hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en overwatch otra vez gente yo no sé qué me pasó últimamente estoy levantándome a las cinco y media así de la mañana no puedo dormir más yo creo que también es porque ya viene el verano ya estamos en junio ya estamos pues estoy a punto me faltan un par de semanas para las vacaciones y eso se nota se nota en el canal se nota en que también estoy gente si no me seguís en la plataforma morada abajo está abajo está allí por si queréis bueno estamos haciendo ahora una una de héroes misteriosos vale me ha tocado en este caso a moira por favor quiero romperlo ahí está y estoy levantándome súper temprano estoy estoy con más energía con más todo simplemente estos días que he podido fallar ha sido porque he estado un poquito malita y por ultimando los detalles pero poco a poco vamos vamos avanzando con todo en vale o para hola desde ahí pero bueno puedes también seguirme si queréis por twitter estamos de hecho estamos a a punto de llegar a 800 seguidores por allí de verdad muchísimas gracias a los que me aguanta isla las tonterías de twitter por allí de verdad muchísimo muchísimas gracias a ver vale ahí uno menos triple no sé ni cómo lo he hecho pero sí que he hecho dos y uno sí vale vale una ala venga a ver venga venga uy 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 tío venga hay casi hay me han puesto ahí la barrera gente no me da cuenta ese fuera ahí va socorro socorro socorrito ah chis chis bueno cuatro he hecho cuatro y dos muertes calla que no sé no me acordaba cuántas muertes había hecho yo misma a quemar la pista jolín me podía haber hecho a mí también un poquito venga va ay me lo he comido me lo he comido me lo he comido me cago en tu eh que ha pasado quien quien ha muerto ah vale eh ostras pues si que ha hecho con bastantes eh a ver ok por ahí bueno pues voy a tirarlo por ahí que tal ahí está no 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 mierda perdón jajaja jajaja cuando la he tirado será que lo ha hecho cuando yo estaba Me cachis A ver Voy a subir un poquito el volumen por lo menos No me cachis No puede ser Vale Vale Espera que voy Que voy Venga Me cago en todo Venga sal Me cago en todo Ahí está ¿Dónde está? Hola Ala Venga Epa Mira y me ha dejado Vale Ven aquí anda ven Eso deja la cicatriz Uy 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 Espérate que tenemos que avanzar Que si no avanzamos No podemos Eso es lo malo De tener ¿Dónde? ¿Dónde? Ven aquí ven Oh mierda Ven aquí ven Tío Ayudadme Necesito un poquito de ayuda Es que De verdad eh Bueno he hecho 8 No está mal Pero 5 5 veces 3 de ellos me ha tocado Otro día Está Junkerkin Vale gente Yo no sé si sabíais esto Pero Yo no sabía Que Baptiste Podía saltar Así vale No lo sabía Espera que voy No te me mueras Voy Voy Venga 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 Opa Tío Eh Buf Que 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 Tío 4 Asistencia Solamente Venga 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 que podemos Que este si que se Mira soy Ana No no vamos Pero tío Que te estás herriendo Tú solo Que Haces Muchacho Tío Donde vas Donde vas Vale Venga Venga Eso es Gachis No Oh Hemos dormido Ahí está Ahí está Donde 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 Voy Tío Te me has Movido Vale Vale Voy Voy No puedo Donde vas Sigue luchando Venga 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 Ahí está Tío Venga Ahí Venga Venga Vale Venga Venga Tírate Para atrás Tírate Para atrás Vale Venga Uno menos Tío Ve Voy al rescate Voy al rescate Tío No puedo Ahí Ahí Venga Ahí Hombre Necesitaba Ahí 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 está 13 13 Y 9 Ve Como con Ana No sé Si os habéis fijado Pero con Ana estoy mejorando bastante Llevo ya Un tiempo Con ella Y Bastante Bastante Bien GG Espérate GG Vale Si Con Ana ha sido buena Este Vale Pues chicos Pues ya Hemos Hemos hecho Una Hemos hecho Una De los Misteriosos De hecho Había Tiempo Que no Que no La utilizaba Vale Tengo 7 7 días Para Completar Esto Me dará Tiempo Venga Vamos a darle Caña Que ahora estoy Un poquito En el anterior Paso Si que Si que Lo completamos Pero es que Esto del trabajo Así Un poquito Así Por cierto Gente Si no sabéis Como tengo Esto Las han dado Ahora en el mes De junio Han dado Varias Bueno Y sabemos Que varios Héroes Están Pues En esta Comunidad Está En personalización Están En tarjetas Están De hecho Al final Del todo Y están Todas estas Nuevas Todas estas Yo tengo Esta puesta De hecho Yo no sé Si se sabía Antes Creo que Si Creo que Tracer Se sabía Que era Lo que es Soldado No se sabía Pero ahora Si que se sabe Farah Farah Creo que era No me acuerdo Bueno Lesbiana Vamos Es chica Madre mía Esperarse Bueno La Weaver Sabemos Que es Todo Pansexual Y El que No se sabía Que era Baptista Y que era Vi Pero bueno Entre eso Sabemos Que también Es Una tontería Y soldado No se sabía Y creo Que ahora Si Que es También Pues Gay Ya sabéis Gay Y lesbiana Y están Representados Aquí En el En el Juego Que me parece Súper bien Y De titular No De los Iconos Los iconos Aquí están Los iconos Tenemos Este Pero después Aquí también Al final Los han puesto Aquí Y tenemos Todo Pues Como es El mes Vamos Pues también A lo largo De este Mes Pues vamos También Pues en Apoyo Vale Gente Por favor Lo digo Porque he recibido Comentarios No Ser Vale Lo voy a decir Fino Malas personas Vale Respetar Y querer A todo el mundo Y si no lo queréis Dejarlo en paz Vale Yo Yo me considero Hétero Pero eso no significa Que de repente Te pueda gustar Alguien ¿Vale? Alguien De tu mismo sexo Por favor Respetemos Respetemos Todo Respetemos A las personas Y respetaros Vosotros En comentarios Por favor Si tenéis Que decir Algo Despectivo Os lo guardáis ¿Vale? Porque Es que Es que no sabéis Con quién Os podéis encontrar Y podéis Hacer que esa persona Se sienta mal Por su Su género ¿Vale? Simplemente Respeto Así que Dicho esto Me despido De todos vosotros Porque es que Me lo habéis Escrito por Twitter De por qué Apoyo Apoyo esto Si yo soy hetero ¿Vale? Yo creo que Todo el mundo Tiene libertad Y puede decir Lo que quiera Siempre No Ofendiendo A nadie Así que De hecho esto Me despido De todos vosotros Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Espero que hayas disfrutado De esta partida Yo He disfrutado Bastante Y ahora sí que sí Me despido Con un Chao 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 Gracias por ver el video.